En el campo municipal de La Granja para que dé comienzo esta jornada 4, con Silbato haciéndolo sonar ya, Francisco Jurado se la puso en un portuense, bastante fuerte la categoría, cuidado, a los alochi, golazo, gol, 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 gol de Chávez, la primera, la lleva Manu, Manu tiene que venir a Almagro a cerrar, a Manu, bien ahí, Alvarado, cuidado Manu que consiguió. Sacar el disparo, que era peligro en su propia área, pues gol, el gol de Rubén, que empata el partido en ese saque de esquina, el Capi Alvarado es Alvarado el que la puso, súper blandita y muy centrada, la cabeza Alvarado y con Silbato en mano, el colegiado Francisco Jurado Gandullo que señala el final de los primeros 45 minutos. Rifar, rifar de primera para Pepito, ahí está la velocidad de Pepito a la que hacíamos mención en la primera parte, Pepito pisando área, Pepito al segundo, palo y madre mía la que tuvo Ricky. En cortito para Kosar, atención que se equivoca en la recupera Antonio. Antonio jugando para Pepe, atención a Pepe dentro del área, Pepe que le cruza y gol, 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 gol. Y Antonio que no se lo dudó Anta baja en cortito para Chávez Chávez que quiere abrir hacia la izquierda para Riqui Y Riqui la que acaba de tener Gran balón a Pepe, atención a Pepe Solo Pepe, Pepe la portería que la juega con Antonio Madre mía Raúl Pues sí, perdón, perdón Riqui, atención a Riqui que se tira Lo topase, Riqui con Antonio Y eso es penalti Eso es penalti Raúl Madre mía, yo quiero ver eso repetido Y van abriéndola para Víctor Víctor que la quiere colgar al centro del área Aparece Para Pepe, atención a Pepe En la frontal del área, Pepe que se arriba de cabeza Pepe que la puede cruzar Lástima esa buena ocasión de Pepe Que pudo seguir algo positivo en el día de hoy Pues con ese silbato Que acabáis de escuchar El colegiado Francisco Jurado Gándulo